Mis amigos, estamos al aire una vez más con el programa Reinando con Cristo. Escucha al Dr. Gustavo Yauger en Reinando con Cristo. Seña, nos lleva la comunicación, la manera de... Jesús quiere que aprendas a amar y seas hijo de Dios. Es una afirmación llena de contenido espiritual. Enriquece tu alma y tu espíritu en Reinando con Cristo. Un reencuentro con Cristo. Jueves, de 12 del día a 2 de la tarde. Unión con Jesús. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Y entraremos en materia de los consuelos de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, muy buenas tardes. Dándoles la bienvenida, como cada jueves, a esta hora, en su programa Reinando con Cristo, del Dr. Gustavo Yauger. De nuestra comunidad católica, Dios es amor, de la que él es pastor y fundador desde hace 32 años. Aniversario que acabamos de celebrar este fin de semana pasado, en nuestro retiro de Adviento. Ahorita haremos algunos comentarios, pero pues dándoles la bienvenida y agradeciéndoles el favor de su presencia. Su hermano Guillermo Acevedo Memo, quien le da la bienvenida también a nuestros hermanos de cabina. José Luis Martínez Popeye, ¿cómo estás? Popeye, bienvenido. Muchas gracias Memo. Muchas gracias querido auditorio. Un saludo a todos y un abrazo. Bendiciones para todos. Bendiciones, damos la bienvenida al Dr. Luis Arias. Luis, bienvenido. Buen día a todos hermanos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y aproveché este momento para mandar un abrazo a todos nuestros hermanos de la comunidad Dios es amor. Que seguramente nos están sintonizando, tanto fuera como dentro de la ciudad. Un abrazo para todos ellos. Así es, Charlie Carlos Martínez, el arquitecto. Bienvenido, Charlie. Muchas gracias Memo. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a nuestro auditorio que nos ven por vía internet. Y un gran saludo a toda nuestra comunidad de California. Nos unimos con ustedes en oraciones y condolencias por los atentados ayer ocurridos en San Bernardino. Así es, sucesos lamentables. Hay que hacer oración, intercesión. En lo personal, hace poquito me decía el Dr. Yago Gerponte a rezar. Bueno, pues olvidamos la importancia de la oración en la que, comparto también hermanos, personalmente, pues no conocíamos esa fuerza. No teníamos fe en la oración hace algunos años en nuestra vida. Hasta que un buen hermanito, rector de un movimiento de iglesia, de quien su papá, su hija asiste con nosotros, Rosy Escartín, su papá Richard. Pues nos decía sobre un hermano que había mandado golpear a su hermano y chocarle su coche. Le vamos a echar un montón. Yo dije, vamos a ir a golpearlo o qué. No, es la oración. Es la oración, verdad, que tiene, pues, un poder desconocido por muchos hermanos. Pero, nuestro Padre eterno que nos ama en el cielo, que no nos va a escuchar. Entonces, pues, hay que hacer oración por estos sucesos que se están dando en el mundo. Vamos a dar la bienvenida al divino y precioso Espíritu Santo, que llega antes que todos nosotros, donde nos reunimos en su nombre. En tanto llega el Dr. Gustavo Yago Gerponte, titular de este espacio, Reinando con Cristo. ¿Quién nos quiere hacer la invocación al Espíritu Santo? Popeye. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que te has permitido llenarnos con tu Espíritu Santo. Haz que obremos rectamente, siempre, guiados por ese mismo Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Amén. Pues, dada esta invocación, si tienen algún comentario de este retiro que vivimos, nuestro retiro de Adviento, antes, aparte de algunos saludos a nuestra jerarquía, algo que compartir, Popeye, Luis, Charlie. Sí, Memo. Antes que nada, comentarles la importancia del Adviento y que tuvimos una visita muy agradable en nuestro retiro el día sábado. Tuvimos la visita del Padre Bernard, Oromifemi, y nos platicó de un Adviento diferente, ¿no? De vivir un Adviento junto con María, cosa que en pocas ocasiones realizamos, ¿no? De entrada, ya todo está muy materializado y en ocasiones nos olvidamos del verdadero Adviento, que es esperar a Jesucristo. Pero como segunda etapa, pocas veces nos acordamos de esa espera junto con María. Y es algo relevante, algo importante, ¿no? Luis, ¿nos quieres compartir algo? Pues diversas cosas de esta grata experiencia de haber vivido este fin de semana en las instalaciones de la Escuela Cristóbal Colón. Este es nuestro último retiro, como lo señala el doctor Yauger, uno de los más importantes, el más grande, en preparación para recibir al Salvador. Yo he encantado, hermanos, de las diversas dinámicas que se realizaron durante este evento. Una de ellas, el representar esa espera que la Santísima Virgen María tuvo. La dinámica que el doctor Yauger nos condujo fue a ver, vamos a hacer oración, y en parejas caminen alrededor del salón. Esta actividad se inició con oraciones, antes habíamos tenido alabanzas, pero esta actividad en donde muchas de las mujeres experimentaron la presencia en sus vientres del niño Dios. Muchas de las mujeres, tenemos videos, fotografías en donde se les distendió el abdomen, se hizo un abdomen prominente. Pero no nada más la distensión de los abdómenes, tanto de mujeres solteras como de mujeres casadas, sino que también se sentía ocupado ese abdomen, y muchas veces con movimiento. Me tocó palpar en un par de ocasiones algunos abdomen, y también el que nos compartieran algunas de estas damas, sensaciones similares a los momentos previos al parto, con dolores, dolores en el bajo vientre. Entonces, es una experiencia padrísima que muchas de ellas nos relatan, esta dinámica que el doctor Yauger llevó. Entonces, este Adviento, como lo llevó María, fue una actividad que tuvo este evento muy grata, amén de las demás, que preparó muy bien Charlie, y que también públicamente le quiero felicitar. Todo es obra de Nuestro Señor. A través de Charlie, Nuestro Señor obró en el arreglo, el decorado, de lo que seguramente nos harás favor de platicar. Y pues quisiera aprovechar este momento para, si ustedes no están en contra de lo que proponga, vamos a hacer una pregunta, hermano, que nos está siguiendo en este momento. ¿Tú cómo vas a preparar, cómo estás preparando tu Adviento? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Si no lo quieres compartir, estaremos atentos al teléfono 6725-0428. Repito, es el teléfono de cabina de aquí de Mundo Católico, 6725-0428. Y compártenos cómo estás viviendo tu Adviento, qué acciones vas a realizar o qué estás realizando. Esperamos tu comunicación, hermano, hermana, para que nos compartas esta manera de estar esperando la llegada del Salvador. José Luis. Claro que sí, queridos hermanos. Preparar nuestros corazones para recibir al pequeño que está por nacer, para recibir a Cristo. Muchas veces nos decimos, es que vamos a preparar, es que vamos a hacer. Y hoy los invito a todos, a todos, mis queridos hermanos, a ponernos en las manos del Señor y tener esa disposición para que sea el mismo Espíritu Santo que embarazó a María. Ese mismo Espíritu Santo que nos prepare a nosotros como una cuna sabrosa para recibir la venida del Mesías. Queridos hermanos, como comentaba el Dr. Arias, se han vivido cosas hermosas y sobrenaturales en el Retiro de Adviento. Seguimos invitando a todos a nuestra comunidad. Hoy, hoy oramos por enfermos. Todos están invitados. La dirección es Himno Nacional. Número 235. 235 en Santa María, Ticomán. Los esperamos a todos, queridos hermanos. Vivan una experiencia sobrenatural con nosotros. Pero lo más importante, preparemos el corazón o dejemos que lo prepare el Espíritu Santo que es mejor. Amén. Y platicando un poquito de la escenografía de nuestro retiro que nos comentabas hace un momento. Pues básicamente tratamos de hacer un callejón de Belén. Un callejón que te iba a conducir a la cueva en la cual nació nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué era lo importante de este callejón? Era un callejón, no teníamos mucho espacio. Era de alrededor de 12 metros de largo. Pero en este callejón de Belén tenías que caminarlo junto con la Virgen. Caminarlo junto con José. Para que ahí fueras, en ese momento, preparándote para poder accesar al verdadero momento del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Esa era la importancia de ese callejón. Y posteriormente logramos hacer una escenografía en donde se encontraba la cueva. En la cual María dio a luz. Y ese es el término correcto. Dio a luz. Porque la luz del mundo nació a través del vientre de ella. En ese momento tan maravilloso. Charles, perdón. Y si nos quisieras compartir, ya que tú estuviste dentro de este lugar. Durante el paso de casi las 300 personas que estuvimos ese domingo. ¿Alguna experiencia, alguna vivencia que tú hayas detectado, que nos quisieras compartir? Para darles a conocer a nuestros hermanos que desafortunadamente no nos pudieron acompañar. Sí Luis, con mucho gusto. De entrada, la preparación fue un trabajo titánico, ¿no? Hubo ahí varias personas en la elaboración de la escenografía. Porque teníamos muy poco tiempo por las condiciones que nos pone el colegio. A los cuales agradecemos. Y ocurrieron varias cosas importantes. A la hora que estábamos haciendo la cueva. Yo leí un libro de María Valtorta. Donde nos menciona que en el momento espiritual en que Jesucristo nace. La cueva se convirtió en oro. Entonces vino a mi mente. Vamos a poner un muro que sea dorado. Y nos pusimos en oración para ver si eso era lo que quería el Señor, que hiciéramos. Y en la parte del muro cuando lo colocamos para ver cómo se veía. Se vio un reflejo de nuestro Señor Jesucristo como si estuviera en la última cena. Esto no lo alcanzaron a percibir mucho. Tres, cuatro personas lo vimos. El reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Como si fuera la última cena con los brazos abiertos. Entonces sabíamos que íbamos por buen camino en cuanto a la decoración. Otra cosa muy interesante es que nos faltaban extensiones para toda la iluminación. Y de repente llegó mi hermano Moisés y me dice. Oye Charlie, ¿cuántas extensiones había en esa bolsa? Le digo, dos. ¿Por qué? Pues porque vinieron a pedirme una prestada. Se la llevaron y seguimos teniendo dos extensiones. Entonces son detallitos maravillosos del actuar de Dios. Como Él nos regala todo y nos pone las soluciones a todo. Teníamos el suelo cubierto de paja. Y al final nos faltaba un huequito por rellenar. Salgo a dar una vuelta por el colegio y me encuentro un costal lleno de paja. Entonces son detallitos que a lo mejor toda la gente externa, todos los que entraron a vivir la dinámica no se enteraron. Pero la presencia del Espíritu Santo estuvo desde siempre. Posteriormente, ya cuando hicimos la actividad, la manifestación del Espíritu Santo fue grande. Veíamos a la gente caer en descanso continuamente, estremecerse al estar en la presencia del niño. Y te lo estoy contando y se me pone la piel chinita porque vuelvo a sentir, vuelvo a tener esas sensaciones de estar frente al pequeño, a nuestro Salvador. Es algo maravilloso, indescriptible. Son signos y señales, hermanos, que el Espíritu Santo nos regala. Manifestaciones sobrenaturales, divinas, que dio cuenta el propio Señor Jesucristo aquí en el mundo. Y los propios hermanos apóstoles que lo rodeaban, pues no lo creían y a veces no le entendían cuando Él les decía que hicieran ellos el milagro. ¿Verdad? Cuando la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo. Señor, son tantas personas y sólo hay dos peces y cinco panes. Y Jesús les dice nada más, denles ustedes de comer. Ahí les estaba diciendo, hagan ustedes el milagro. Pero bueno, son este tipo de manifestaciones, repito, sobrenaturales, divinas. Esta cita, comentario que hace Luis de la vivencia de nuestras hermanas, tanto solteras como casadas, que experimentaron en su vientre, es algo que ya nos había sucedido en retiros anteriores, ahí mismo en el Colegio Cristóbal Colón. Estas son las manifestaciones, hermanos, del Espíritu Santo. Recordamos que nuestra comunidad es de renovación carismática. Se trabaja con dones y carismas. Es así que, pues, somos regalados de estas muestras del Espíritu Santo. Cosa muy diferente de algunos hermanos por ahí que nos llegan a decir, a debatir, a rebatir, a criticar. Ya ni siquiera con cuestiones de la propia renovación carismática, sino que ignoran la palabra escrita. Comentábamos, esta semana yo, vía telefónica con una hermana, y pues salía el tema de las cadenas generacionales o maldiciones generacionales. Es palabra de Dios, hermanos. Me decía esta persona, esta hermana, muy católica, muy fervorosa, muy devota, pero, pues, que eso se le hacía protestantista, o protestante, cuando es palabra de Dios, realmente. Textualmente, textualmente dice, la cita, no la tengo de momento, pero... Éxodo 20. Exactamente, en Éxodo, y Dios dice, yo soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero bueno, pues, en nuestro papel está en seguir invitando a estas personas, quienes ya no quieren, como esta hermana, pues, no se va a imponer tampoco, ¿verdad? Pero es deplorable, lamentable, esa situación que sólo se vive en religiosidad, y como Santo Tomás, ¿verdad?, hasta no ver, no creer, no se cree, se desprecia la acción del Espíritu Santo, como también lo consigna Dios en su palabra. No desprecies la acción del Espíritu Santo. Sí, fíjate bien, todo lo que pasa alrededor, porque no falta, ¿verdad?, y hay de todo en la viña del Señor. Hay grandes charlatanes, hay grandes engaños. Así es, pero no desprecies la acción del Espíritu Santo. La clave está aquí, miren, hermanos, aquí está la clave. Nuestra Biblia está en nuestro instructivo de vida. Tenemos miles de promesas que no hemos hecho válidas, porque no conocemos de la palabra, y tenemos la dirección para completamente todo. Que tienes problemas en tu matrimonio, aquí viene la solución. Que tienes problemas con tus hijos, aquí viene la solución. Que tienes problemas con tus padres, aquí viene la solución. Hay que ser estudiosos de la palabra, juntarnos con alguien que tenga ese discernimiento y que nos pueda enseñar correctamente la interpretación, porque no es un libro común y corriente que puedes leer cualví literatura. No, es un instructivo de vida. Él es, aquí está la palabra, y la palabra es Jesucristo hablando. Así es, pues hablábamos ya, Luis les dio el número telefónico, hermanitos, que se puedan comunicar y pasar su llamada al aire, si gustan, con todo gusto, como no, 6725-0428, como también por el 5511-4557. Saludamos pues a la jerarquía que nos hace favor de asistirnos, empezando por Monseñor Don Carlos Briseño Arch, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México en la Segunda Vicaría de Cristo Rey. Monseñor Don Florencio Colín, Vicario Episcopal, Obispo de la Arquidiócesis de México también, en la Primera Vicaría de Nuestra Señora de Guadalupe. Y pues un sacerdote, el Padre Jorge, hermanos, que visitó nuestra comunidad el miércoles, el martes pasado. Y parece que hoy va también. Asistió con su mamá, sí, saludamos al Padre Jorge, si lo quieren saludar por ahí o algún comentario especial, que nos hizo favor de estar por ahí. Pues quien tiene una comunidad pequeñita de renovación carismática, un poco pues olvidada por nuestros hermanos, la feligresía, pero acudió solicitando apoyo y ofreciendo apoyo también. Bien, es un apoyo mutuo el que se va a tener con este Padre Jorge. Nadie sabía que era sacerdote, según me comentan, empieza a participar, a platicar de manera, pues, por demás, acertada, obviamente. Y como yo digo siempre, como hace Dios las cosas, ¿verdad? Nace esta nueva relación con un sacerdote y con, pues, una comunidad carismática ahí, muy cerquita, aledaña a nuestra comunidad. Y también saludar al Padre Bernard, un gran saludo y un abrazo al Padre Bernard Olorifemi, el titular, el encargado de la renovación carismática en México. Un gran abrazo y un saludo de parte de la comunidad de Ocesamor. Así es, nos hizo favor de acompañarnos también en nuestro retiro de Adviento, hermanos, este sábado pasado, ahí en el Colegio Cristóbal Colón, a dar un tema que fue más de una hora, el sábado a las cinco de la tarde, pero dispuesto, como siempre, de la manera más sencilla, es un hombre, pues, entregado al Señor en ese ministerio, tanto de sacerdote como de la renovación carismática. Está entrando por ahí una llamada, posiblemente, parece que sea para nosotros. Nosotros, bueno, ya nos avisarán, pues, no queremos mencionar sacerdotes, porque no los... No terminamos. ...traemos la lista, exactamente, no terminaríamos, pero el Señor nos regala bastantes, ¿verdad?, en amistad y apoyo, asesoría espiritual a esta comunidad católica de nosotros, del doctor Yauher, Dios es amor, como este programa Reinando con Cristo. Pues, muchas situaciones muy importantes que ha vivido esta comunidad, cuyo titular es el doctor Yauher, que va llegando, desde el mes pasado, pues, la presencia de, tanto de el padre Bernard, como de nuestro amigo Gregory, y ahora la presencia de este sacerdote, el padre Jorge Arturo Moreno Cruz, quien se desempeñaba como párroco en Clavería, y ahora lo asignan a la parroquia de San Felipe. Entonces, lo conocemos. Vamos a hacer un pequeño corte, hermanos, y enseguida regresamos con ustedes con una grata sorpresa. Mis amados hermanos, pues, ya con la sorpresa que les decíamos, estamos aquí de regreso. Como ustedes, pues, ya se dan cuenta con nosotros, al centro, el titular de este espacio de ustedes, Reinando con Cristo, y pastor y fundador de nuestra comunidad católica, Dios es amor, que ya les platicamos de nuestro aniversario, doctor Gustavo Yauher. Doctor, bienvenido. Gracias, Memo. La verdad es que no sé qué tan bienvenido sea, y qué tan bien les caiga a ustedes que yo llegue, pero aquí estoy. No, 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 les saludo con cariño. Igualmente, doctor, gracias. Saludos a ti, Memo, que lo tengo aquí a mi lado, a mis áreas, y a Popeye. Me duele decirle Popeye, pero, pues, él solito se anuncia como Popeye. Pues, ¿qué hay que hacer? Sí, sí. Debería llamarle por su nombre, pero, pues, no tiene. Como dice un amigo, doctor, él se dice Cachacuás. Cachacuás López Márquez, alias Fibel. Cachacuás, alias Fidel. Sí, un saludo al Cachacuás. Bueno, pues, no sé quién es el Cachacuás, pero de parte de Memo y de todos nosotros, un saludo afectuoso. Saludamos afectuosamente a todos nuestros amigos que nos están oyendo. Como ustedes habrán notado, venimos contentos, estamos alegres, acabamos de pasar por un retiro espiritual de adviento profundamente tierno, muy tierno. La idea era que fuera así, que fuera maternal. La idea es que entendamos la Navidad como que va a nacer Jesús, pero del vientre de una mujer, que lo vale todo, y lo da todo, y lo sigue dando. Entonces, acabamos de pasar por un retiro muy maternal. Inclusive, mis intervenciones fueron encaminadas a exaltar el amor de Jesús y la grandeza, la entrega de esa madre. Ahora ya tenemos al Hijo, pero sin esa mujer nunca nos hubieran descubierto al Hijo. ¿Se dan cuenta de eso? No nos lo hubiera revelado. El Hijo es una revelación de esa mujer. El Hijo la escogió y ella nos lo revela como humana que es. Entonces, tuvimos un retiro muy maternal, muy tierno, y Jesucristo asomando a la puerta en ese adviento. Maravilloso, que todos deseamos de él. Entonces, toda esa alegría que traemos es porque alguien experimentó la dureza de un vientre duro. Cuando María le prestó a su hijo. Cuando alguien experimentó acompañar a una pareja que tenía todos los síntomas de un embarazo. Es decir, vivencias dentro del retiro que trajeron paz y alegría a muchísima gente. De eso creo que estábamos comentando. Así es, doctor. Así es, doctor. Como esa vivencia en el vientre de nuestras hermanitas. Entonces, curiosamente, estamos muy contentos. Si ustedes ven que echamos un chistecito, no es porque nos dediquemos a andar de cómicos. Es porque María trajo tanto gozo a nuestro corazón. Y nos preparó para la venida de Jesucristo. En este adviento. Así que, pues, seguiremos hablando. No sé qué más estaban ustedes hablando. Pues, también, doctor, comentar sobre todo la alegría que se vivió en este retiro. Y cómo nuestro señor nos decía que así tiene que ser estas fiestas. Pero siempre con él en el centro de todo. Recordar que esta fiesta es para él y por él. Y cómo nos divertimos en este retiro. Hubo danza, hubo dulces, hubo muchas cosas muy bonitas. Que nuestro mismo señor, por medio de su Espíritu Santo, fue propiciando. Ahora que mencionan los dulces, por cierto, se los debo a Moy. Le no le he pagado el dinero a Moy. Pero qué bueno que hubo dulces. Que hubo alegría, que hubo fiesta. Esa es la fiesta a la que estamos llamados. Y que todavía nos faltan unos días para que alcancemos el clímax de ese día. Pero sigamos de fiesta. Les invitamos a ustedes que nos escuchan. A que sigamos de fiesta. A que sigamos adorando y alabando y esperando a Jesús. Y dándole gracias a María por habernos hecho esta revelación. Y por haberse prestado para que el padre tuviera el lugar exacto, preciso, para que su hijo fuera depositado en ese vientre. No cabe duda que ese es un binomio y difícil de romper. Por eso hablamos de los corazones unidos de Jesús y María. ¿De qué manera? Se unen antes de que nazca y se unen al final en su viacrucis. No cabe duda que es todo un pasaje de la historia en el mundo espiritual. Que trajo mucha alegría, mucha fiesta. Y que finalmente nuestros corazones necesitaban una sacudida de ese tipo. La gente se fue muy contenta. Hubo mucha gente. ¿Valió la pena? ¿Le debemos llenar a Tere todavía? Le debemos por todos lados, pero estuvo padrísimo. Por todos lados. Estamos endeudados, pero contentos. Bueno, el dinero de Tere ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí para pagarle a Tere el resto de lo que faltó. Y estamos contentos. Esto fue grabado. Es toda una película. Donde salen todos los momentos interesantes. Si alguno de nuestros queridos oyentes desea una copia de esta grabación. Se la podemos proporcionar. A un precio exclusivamente de gastos de recuperación. No con fines lucrativos. No, se lo podemos proporcionar. Es una sensación maravillosa. Ver a las mujeres caminando y teniendo las experiencias de como si estuvieran embarazadas. Fue algo sensacional. Así que si a alguien le interesa, nosotros pudiéramos proporcionárselos. A todas las damitas que nos estén escuchando, si ustedes ven esta película, probablemente tuvieran la sensación que sintieron aquellas damitas que estaban en el retiro. Puede repetirse el fenómeno. Y los varones pueden sentir también el sentimiento protector de aquellos que la hicieron de José y acompañaron y apoyaron y le dieron la mano a la dama para que caminara con apoyo. Como si estuviera embarazada. Fue un ejercicio realmente sensacional. Hermoso. Si alguien tiene interés en conocer de esta película, se la podemos proporcionar. A precios verdaderamente módicos. Regalada casi. Y obviamente motivando a Carlitos para que las haga. Con gusto, doctor. Le va a servir de motivación a Carlitos. Muy bien, pues sigamos adelante. Sí. Hay algo más que agregar de nuestro retiro. Pues creo que no, doctor. Ya hemos comentado varios pormenores del mismo. Saludos al padre Lorifemi, que nos hizo favor de acompañarnos, dando un tema el sábado a las 5 de la tarde. Pues la Santa Misa también, con un sacerdote, el padre Arturo de Catepec, que nos hizo favor de acompañarnos en esta ocasión. Bueno, pues ya lo que tú acabas de compartir. Que dejaste al pequeño Agustín sin poder ayudar en la misa. Está muy sentido. Pues sí, doctor. Yo nada más. Te invitaste, Andrés. Ahí donde la ves. Ahí donde la veo. Yo nada más, pues, soy operador, doctor. No, pero ahí le hiciste la disección completa. ¿El pobre Agustín se sentía abortado? Pues sí, doctor. Ya habíamos comentado esa situación y será para un bien de este hermanito. De pobre Agustín. Sí. Por eso es que nos castiga y se duerme. Pues sí. Nos castiga con el látigo de su... De su roquia. De su sueño. Muy bien. Así es. Pues la historia nos dice que estamos trabajando en la historia de Samuel. No hemos terminado. Terminamos el primer libro apenas. Vamos al segundo libro que es todo lo que se refiere al rey David. Y vamos a tener... Nos esperan sorpresas. Nos esperan emociones. Oyeron la campana también. Es de uno que pasa vendiendo aquí tlacoyos y cosas de ese tipo. Y otras cosas más. Cosas más de ese tipo. Vengo muy contento, ¿no? Seguramente no. Pero vengo muy contento porque me encuentro con ustedes. Igualmente, doctor. Gracias. Es Jesús la causa de mi existencia. La razón de mi alegría. Y es la Virgen saber que tengo una madre de ese tamaño. Sobre todo porque me reencuentro con ella. De niño, yo no tenía mucha idea de lo que era la Virgen. Y me negué muchas veces a querer aceptar a María. Y entonces, ahora que la descubro en toda su esplendor, digo, qué tonto, no lo sabía. Pero probablemente tuvo mucho que ver mi madre terrenal en ese sentido. Ustedes no están para saberlo, pero seguido me echaba a la calle mi jefecita. Ella era yo muy rebelde. Y mi pelonero le gritaba cosas, me enojaba con ella. Y me echaba a la calle y duraba semanas por ahí vagando por las calles. Entonces, me costó mucho trabajo encontrarme con María. Pero ahora que me encuentro, ahora que me he encontrado con ella, no, no, fascinante, ¿no? Inclusive ha reivindicado a mi madre terrenal. Así es, doctor. Porque ustedes no están para saberlo, pero quiero darles esta intimidad. Cuando yo me caso, me encuentro a una mujer que hacía todos los papeles de mamá mía, que era mi suegra. Y de una manera exquisita, extraordinaria. La mamá de mi esposa. Lo que no hacía mi esposa. Ya. El día que nació mi primer hijo, mi esposa estaba en el sanatorio. Y yo llegué de un viaje largo que estaba haciendo y me enteré que mi esposa se había aliviado. Y mi suegra me dijo, no, mi hijo. Antes de que vayas a ver a tu mujer, tu mujer está bien. Y la niña está muy bien, nació muy bonita, está muy bien. Pero tú vienes cansado de un viaje muy largo. Ven, te voy a dar un baño de pies. Dios, mi suegra, mi suegra, hizo un papelazo conmigo. Increíble. Así es, doctor. Por eso te digo que alguien te ayuda, alguien te aleja un poquito, pero alguien te ayuda a reencontrarte con el valor de esa mujer, de esa madre. Y Dios la tenga en su gloria. Amén. Así es, doctor. Amén. Y a la Virgen Santísima le pido que nos ilumine en este momento, que esté aquí con nosotros. Ella es la reina del cielo, la reina de la tierra, la reina del universo. Que esté aquí con nosotros para que toque los corazones de todos los que nos están escuchando. Y amemos a Jesús y le entendamos y le recibamos en esta Navidad. Así que vamos a trabajar. Así es, doctor. Pues continuamos, hermanos, con el libro segundo ya de Samuel, capítulo 2, en esta Biblia de Jerusalén, versículo 24. Joab y Abisai partieron en persecución de Abner. Es Abisai, ¿no? Abisai, ve con Y. Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está frente a Gial, en el camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon tras de Abner en escuadrón cerrado y aguantaron a pie firme en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y le dijo, ¿Hasta cuándo devorará la espada? ¿No sabes qué? Al cabo, todo será amargura. ¿Hasta cuándo esperas a decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab, vive Dios, que de no haber hablado tú, mi gente no hubiera dejado de perseguir cada uno a su hermano hasta el alba. Joab hizo sonar el cuerno. Toda la tropa se detuvo y no persiguió más a Israel. Así cesó el combate. Empezaba el tiempo de la unión. Empezaba el tiempo de la unidad. En ese momento declinaron las armas. En ese momento empezó ideas de paz. En ese momento empezó la idea de darle su lugar a Dios en la vida de Israel. Y en ese momento hubo una declinación, hubo paz. Declinaron las armas. Esto es muy importante. No lo narra el libro de Samuel, porque David logró amalgamar, unir a las doce tribus de Israel. Aquí empezaba el proceso unificador. Y esto es muy interesante. Pues sí, doctor, es siempre, verdad, una situación buena, positiva. Voy a poner los lentes. Luego, por la cámara no me conocen, pero ya me los puse. Lo que me hace muy interesante es cómo con el sonido del cuerno, que también es un aviso de guerra, es un arma de guerra. ¿Un aviso de guerra o un aviso de paz? El poder de Dios, el aviso de la unidad, porque alguno de los llamados es para la unidad. Así es. Y el papel importante que juega. Los cuernos han jugado en la historia de Israel y los siguen jugando en la historia del creyente. Los cuernos tienen su momento. Más que eso sí, hay que saber usarlos en los momentos precisos. Como, por ejemplo, cuando ustedes acompañan esos momentos en que sale el Cristo de la parroquia y van ustedes tocando adelante. Ese es un momento muy preciso, muy necesario, que abre todas las puertas y todos los corazones. Ese es un momento preciso, muy hermoso. El cuerno sigue teniendo y tuvo un papel importante. Porque es un llamado. Un llamado a la guerra, un llamado a la paz, un llamado al amor, un llamado a declinar, a obedecer. Es un llamado de todo mundo. Tiene que entender que esto viene de Dios. Tal vez en algún momento nuestro hermano José Luis, doctor, si usted no dispone de otra cosa, podría traer un par de estos cuernos que algunos de nuestros hermanos no los conocen. Ya los traen, ya los traen nomás, ni ya quitarlos. Y a lo mejor hacerlo sonar no tan fuerte, pero sí para que puedan distinguir este tipo de cuerno que tiene ciertas especificaciones. ¿Y cuál es el nombre? ¿Se llama Shofar? Y la bendición que el Shofar nos da. Digo, a mí me llama mucho la atención de todas las personas que escuchan, que escuchan cuando estamos tocando, escuchan el sonido del Shofar. Nos dicen, ay, es que sentimos así como sabrosito. Se siente el poder de Dios. Y algunas otras nos han reclamado porque sienten el ataque. Es un sonido espiritual. Y agitan el reino espiritual. Penetra en el reino espiritual. Entonces, en el reino espiritual se mueven dos tipos de seres, los de Dios y los del diablo. Así es. Yo muchas veces en son de chunga, a veces les digo, cuando tocamos el cuerno, el Shofar, a algunos les dará bendición y a algunos otros les dará retorsión. Porque... ¿Retortijón? Sí, sí, sí. Gente que hasta groserías nos gritan, ya cállense, porque no soportan el sonido. Pues ya nos escucharemos. La chica de esa de la lana que dice que tiene dinero y que no cree que es de Lopus Dei. ¿Qué dice de los Shofares? No ha comentado nada, doctor. No ha comentado nada. Vamos a ver. Pero sí, pues, nuestro hermano José Luis aquí, hermanos, comenta el doctor Liojer. Es el encargado de este ministerio de Shofares. Y un punto más de cuando el doctor dice, por ejemplo, que hasta por simple curiosidad, se vale asistir a nuestra comunidad, a nuestros retiros, a nuestros eventos. Ahí es el toque de estos Shofares, revelado por Dios, hermanos, a Abraham, que de ese carnero que encontrara, sí, de sus cuernos, hiciera este cuerno para alabarlo. Con su toque, con su sonorización. Es un sonido espiritual hermoso, bello, cargado de poder y de unción espiritual. Se hace oración, hermanos, para tocar este Shofar. Yo pertenezco a este ministerio con José Luis. Él nos hace oración. Y no se, aunque es muy sencillo de tocar una vez que se aprende, pero se lleva unos días o un tiempecillo el poder aprender a tocarlo. Gloria, si nació sabiendo tocar el Shofar, aquí está diciendo que no. Pero esto es una constante que nos ha sucedido a todos los hermanos, ¿verdad? Se hace oración. El padre Olorifemi, por ejemplo, está muy interesado también. No lo ha podido tocar todavía. Ya. Ah, bueno, ya empezó. Ya practicaremos. Practicaremos un poco más. Sí, pero pues es esto que se ocupa oración, hermanos, para tocar este Shofar. Y su toque es hermoso, es hermoso. Puedes checar por ahí en YouTube y ponerle nada más toque de Shofares, pero no hay cómo presenciarlo, hermanos, en vivo, físicamente, pues para el efecto que te invitamos a nuestra comunidad católica, Dios es amor. Y recibir toda la bendición que trae Shofar. Estos cuernos no son de carnero, son de antílope. Sí, de antílope. Un bello animal de una figura estética hermosa, ¿verdad? Y que Israel ha sabido darles, y le supo en su momento, darles todo el sentido y todo el sonido, ¿verdad? Porque obviamente no es nomás soplarle. Hay sonidos específicos, mensajes claros, perfectamente cifrados, en el ruido del Shofar. Entonces, Israel supo hacer todo esto. Cada vez se pueden, hay sonidos básicos y hay sonidos que se pueden desarrollar. Es decir, todo esto, hace muchos años, esto del Shofar yo lo llevé a la comunidad, su servidor, que todavía ustedes no llegaban ahí. Y precisamente con la idea de que algún día se interesara la comunidad por ellos y tratara de hacer cosas muy creativas con los Shofares, muy creativas. Todavía no le sacamos todo lo que tiene el Shofar. Hay que pedir, hay que pedir inspiración a Espíritu Santo. Así es, doctor. Pues sí, esta es la oración, hermanos, que se debe hacer, pues, para pedir este Espíritu Santo, de que habla el doctor. Ya se está haciendo también por ahí una depuración de este ministerio, José Luis, de Shofares. Y siempre, pues, es necesario. No es porque estemos ahorita en depuración de actividades, pero, pues, llega a darse. Entonces, es espiritual 100%, hermanos. No, si empezamos a depurarnos, se queda la comunidad vacía. Eso sí, doctor. Eso sí, pero... Nos quedamos solos. Sí. Entonces, pues, te invitamos a que asistas a nuestra comunidad, hermanito, y presencias, ¿verdad? Físicamente, valga el concepto redundante, pues, el toque de estos Shofares que tenemos en nuestra comunidad. ¿Son el número de 10 u 11? No, 7. 7. El número máximo es 7. 7. Necesitas leer el libro de Josué, alrededor de la caída de Jericó. Y ahí bien claramente te demuestra cuántos deben de ser y en qué número y cómo deben de tocarse. Hay que leer el libro de Josué. Enfáticamente, en el capítulo 6. Así es, número divino, número divino, y, pues, te invitamos a nuestra comunidad, hermanito. Pues, continuamos, doctor, con la lectura. Adelante, adelante, adelante. Seguimos en esta Biblia de Jerusalén, libro segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Abner y sus hombres marcharon toda aquella noche por la Arabá. Pasaron el Jordán, recorrieron todo el Vitrón y llegaron a Mahanayn. Joab se volvió de la persecución de Abner y reunió todo el ejército. De los veteranos de David faltaban 19 hombres, además de Azael. Los veteranos de David mataron a Benjamín y de los hombres de Abner, 360 hombres. Se llevaron a Azael y los sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y despuntaba el día cuando llegaron a Hebrón. Palabra de Dios. Te la vamos, señor. No hay mucho que agregar aquí, mucho que mencionar, mucho que enfatizar, ¿verdad? Ya que fue un exército, fue un rey de alguna manera, después del cese de la guerra. No hay mucho que hablar de la historia en este tramo, porque es una consecuencia, ¿no?, de lo que hizo Abner. Pero no sé, la palabra está con ustedes también. Pues, como tú dices, doctor, no hay gran cosa que agregar a estas exequias, como bien dijiste, a estas pompas fúnebres. No, no más fúnebres. Fúnebres, así es, estas exequias. Bueno, ya no serían exequias fúnebres, ya serían este otro pleonasmo. Pues, continuamos, hermanos, iniciando ya el capítulo 3. Libro segundo de Samuel, capítulo 3, en esta Biblia de Jerusalén. Se prolongó la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se debilitaba. Hijos de David nacidos en Hebrón. David tuvo hijos en Hebrón. Su primogénito era Abnón, hijo de Aginoán, de Yisrael. Su segundo, Kilab, de Abigail, mujer de Nabal, de Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, la hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Guitreán, de Ejlá, mujer de David. Estos le nacieron a David de Enebrón. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Fíjense ustedes cómo empieza David a tener un hijo con Canamela. No repite, tiene hijos y llega a tener seis hijos en Hebrón nada más, que era el único lugar donde reinaba en ese momento. Todavía no era rey de las doce tribus de Israel, pero en el lugar donde tenía dos tribus que reinaban ellas y que ahí tenían toda la autoridad, con seis mujeres diferentes, tiene seis hijos, que de todas maneras después se van a volver un quebradero de cabeza para él, porque inclusive uno de ellos quería matar a su padre y quería quedarse con el trono. Más adelante lo vamos a ver. De estos seis hijos, si gustan anotar los nombres y tenerlos presentes, porque no es fácil a la memoria recordar el nombre de los seis hijos de David. Si gustan anotarlos y tenerlos presentes, o tener la cita bíblica presente para que... Así es, doctor. De esa manera, no es fácil memorizarlos, son seis nombres distintos, y sobre todo porque dan el nombre de la mamá. Cada una de las mamás, entonces se le puede olvidar a uno. Yo nunca me los pude aprender así. Yo los apuntaba, o me apuntaba a la cita bíblica. Y pasamos al siguiente subtítulo, doctor hermanos, libro primero de Samuel 3, versículo 6. Ruptura entre Abner e Isbaal. En el curso de la guerra, entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fue afianzando en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina llamada Rizpá, hija de Ayá, y Abner la tomó. Pero Isboset dijo a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se irritó mucho por las palabras de Isboset y respondió, ¿Soy yo una cabeza de perro que pertenece a Judá? Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y sus amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y hoy me llamas la atención por una falta con esta mujer? Esto haga Dios a Abner, y esto le añada, si no cumplo a David, lo que Yahvé le ha jurado. Que quitaría la realeza a la casa de Saúl, y levantaría el trono de David sobre Israel y sobre Judá. Desde Dan hasta Bersebá. Bersebá, Isboset no replicó ni una palabra a Abner, por el miedo que le tenía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo me distraje un poquito, porque estoy tomando una bebida y se me cayó la tapa. Casi me mancha toda la ropa. Así que, te pediría, además de una disculpa, me hiciera su favor de volver a leerlo. Sí, doctor, claro que sí. Es este libro primero de Samuel, capítulo 3, versículo 6. Ruptura entre Abner e Isbaal. En el curso de la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fue afianzando en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina llamada Rispá, hija de Ayá, y Abner la tomó. Pero Isboset dijo a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se irritó mucho por las palabras de Isboset y respondió, ¿soy yo una cabeza de perro que pertenece a Judá? Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Y hoy me llamas la atención por una falta con esta mujer. Esto haga Dios a Abner, y esto le añada, si no cumplo a David, lo que Yahvé le ha jurado, que quitaría la realeza a la casa de Saúl y levantaría el trono de David sobre Israel y sobre Judá. Desde Dan hasta Berseba, Isbaal no replicó ni una palabra a Abner por el miedo que le tenía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos claramente el empequeñecimiento de un reino y el empezar a agrandarse el nuevo. El de Saúl se va cada vez desintegrando más. Todavía tenía muchos fieles, aunque ya había muerto Saúl. Pero vemos como poco a poquito empieza a crecer la casa de David, el trono de David. Y empezamos a ver las confrontaciones que se empiezan a dar entre ellos y los hijos de Saúl. No todos los hijos de Saúl murieron en el combate. Murió, por ejemplo, el gran amigo de David. Pero vemos como los hijos de Saúl pretenden conservar, pretenden manejar todavía la casa de su padre. El trono de Saúl. Todavía algunos de ellos quieren merecer ser el rey. No aceptan todavía el trono de Saúl. De David, en este lugar donde nada más hay dos tribus, sino que todavía quieren ellos manejar el trono de su padre y darle vigencia, darle autoridad que conserve. Entonces, vemos cómo empiezan los preleitos, los problemas. Vemos cómo hay una desbandada. Por una parte vemos la concubina de Saúl metida con uno de sus hombres. En fin, vemos la desintegración de una forma gradual, progresiva, lenta, no de inmediato, todo al mismo tiempo, sino que esto va en sucesivas circunstancias, mientras que el reino de David, poco a poquito, se empieza a fortalecer. ¿Alguna característica debería haber, habría de tener rispa esta concubina de Saúl que la toma Abner y es el motivo para que Isbaal le reclame y se encrespe Abner de por qué por una mujer me reclamas, siendo que yo he luchado denoradamente por mantener este reino? Así es, por mantener el reino de Saúl. Sin embargo, es que en el fondo el hijo de Saúl quiere el poder y entonces siente que Abner, al meterse con la concubina y las relaciones de la concubina, a la que David le daba mucha beligerancia, entonces ahí viene el conflicto. Entre ellos dos se andan ya peleando por la sucesión de poder, cuando no hay tal sucesión, se están olvidando que es Dios el que designa quien es el ungido. Entre ellos se están peleando, es un combate ahí tremendo. Todo lo que dejó Saúl, entre todos ellos, pelean por obtener una posición, un lugar, no reconociendo la designación divina de David como rey. Están todavía peleando entre todos ellos. Están buscando la posibilidad de que el trono de Saúl se perpetúe a través de cualquiera de ellos, de las gentes cercanas a Saúl. Eso, doctor, como nos anunciaba previamente, el hecho de que sean hijos de diferentes madres, que sería el caso de los hijos de David, y con lo que acabamos de leer previamente de estos seis hijos de diferentes madres, pudiera ser la confrontación que destruyera desde dentro el reino. Siempre fue así, porque recordemos que en la historia de Israel, en el principio el parentesco se reconocía por el padre, no por la madre. Mucho tiempo los parentescos se reconocían a través de las madres, las mujeres eran violadas, los hombres se iban de paso, el hombre era cazador, el hombre emigraba, y dejaba a las mujeres embarazadas. Entonces el parentesco se reconocía a través de la madre. En el caso de Israel, no. En el caso de Israel, el parentesco se reconoce a través del padre. Y todos tenían muchas mujeres, y tenían concubinas, pero todas se conocían el parentesco a través del padre. Entonces, por eso es que se andan peleando todos los hermanos ahí. Sí, me da la impresión en esta lectura, en particularmente el reclamo que le hace Isbal a Abner, pues de la concubina, ¿no? Porque toma la concubina de su padre. Porque te metes con la mujer de mi padre, ¿no? Así es, y esto que sea un punto de quiebre en la relación. Sí, pero es un punto de quiebre, pero principalmente porque la concubina representa también un pequeño reducto del antiguo poder de la tabla de Saúl. Ok. A mí me llama mucho la atención cómo el Señor va tomando de entre las distintas mujeres y cómo el Señor va haciendo de poquito en poquito crecer su idea, crecer su reino. Cómo se empieza a definir la situación por parte de Dios. Creo que es muy similar en la vida de nosotros, queridos hermanos. Jesucristo realmente, cuando empieza a reinar en nosotros, empieza de a poquito. Es darle un sí pequeñito para que Él mismo vaya agarrando cancha dentro de nosotros. Nosotros, cuando aceptamos a Dios, cuando aceptamos su forma, que es correcta, Él de poquito a poquito nos va llevando. Se me hace una... No sé de poquito es paulatino, ¿no? Bueno, sí de... Pero así es la vida de Dios. El Señor no tiene prisa. Dios no tiene prisa en ninguna de las circunstancias. En Dios la eternidad forma parte de Él. Así es, efectivamente. En todo caso la prisa la podemos tener nosotros, ¿no? Somos desesperados. Para Dios no. El tiempo, las circunstancias, las decisiones de Dios, de todo modo hasta de que temprano se van a cumplir. Dios no tiene prisa. El tiempo para Dios no existe. Efectivamente, a mí se me hace realmente tan hermoso como el Señor. Se manifiesta en nosotros cuando nosotros le permitimos. Hoy en la mañana me comentaba una amiga. Me dice, ¡ay, es que sí es cierto eso que dices! Y le dije, ¿y qué digo? Me dice, es que cuando dices, Cristo es el Señor, hay poder. Porque hoy me levanté con miles de problemas y muchas cosas se me atravesaron. Lo único que dije es, Cristo es el Señor. Y se me abrieron todas las puertas. Es cierto, el Señor es ese que sigue esperando que le abramos para entrar a cenar. No, y Cristo es el Señor porque está aquí en medio de nosotros, tratando de que nosotros podamos explicarnos los pasajes de la historia de Samuel de una manera que nos sirva de edificación espiritual. ¿De qué caso tendría que tocáramos esto si no nos va a dejar una edificación espiritual? El Señor trata de edificarnos. ¿Lo logra? Espero que lo logre. Si lo estamos permitiendo o lo tiremos a la basura después. Si no volvemos a leer este libro nunca más, se nos va a olvidar. Pero si lo seguimos cultivando, lo seguimos leyendo de vez en cuando, y seguimos viendo los planes de Dios para las sociedades, para las personas, igual pasa con las familias. Con nosotros mismos, con nuestra propia familia. Y vemos que cada individuo dentro de una familia va teniendo un destino muy interesante. Excepto que las familias sean muy apegadas a los padres. Entonces el destino de los padres lo van fijando más que Dios. ¿Sí me explico? Sí. Hay muchas familias que son tan cerradas, tan controladas por una autoridad paterna muy severa, o por un matriarcado. Que entonces le cierran las puertas a Dios para que Dios gobierne de una manera plena esa familia. Cuidado con los matriarcados, cuidado con las paternidades muy dominantes. Y aprovechando aquí otra vez, invitar al Espíritu Santo a que prepare nuestro corazón, para que el que reine siempre en nosotros sea Jesucristo. Así es. Invitar, invitar a toda la... Pero ustedes pónganse a pensar en su propia familia cada uno. Yo he pensado en la mía, en la que crecí, y he pensado en la mía que formé, y he pensado en todo. Y uno tiene mucho que ver con los problemas de la familia. Uno como formador, como cabeza de familia, es como un pequeño reino. El rey de la casa es el padre. La reina de la casa es la madre. Y si cada uno analiza su propia familia, veremos como uno a veces le estorba a Dios, le cierra las puertas al paso de Dios para ser grandes hombres de cada una de las familias. Todos nos equivocamos. Estaremos hablando de diferentes estilos de conducción, doctor, en cuanto muchas de ellas son heredadas, porque yo vi que mi papá lo hizo así, yo lo hago así, y el que manda aquí, el que da la última palabra, y el que define y decide, soy yo. Muchas actitudes... Sí, se puede hacerlo, porque luego el hombre topa con intereses de la mujer, con actitudes de la mujer, y empieza una lucha de poder dentro de la familia. Y entonces, le cuesta más trabajo al hombre poder cimentar lo que vio en su padre, como vio su propia familia, y le cuesta trabajo. No, pero que la familia de mi padre fue así, así, ¿por qué la mía no es así? Y vemos que las familias, aunque no querramos, son diferentes. Yo veo la familia de mi padre, veo la familia de mi abuelo, veo la familia de... y finalmente, con todo y todo, fueron diferentes. Le cerramos las puertas al paso de Dios. Le causamos problemas a Dios. Y el Señor, en su generosidad, en su misericordia, nos ha tolerado, y nos ha llevado con mucha suavidad. Y nos sigue llevando con mucha suavidad. Pero es misericordioso. Igual vemos ahí, no termina de carpetazo con lo de Saúl. Nos deja que sigan yendo, y les va dando un lapso de tiempo para irlos eclipsando. ¿Por qué? Porque no puede cortar sus vidas de todos de un tajo. Les permite que desarrollen su propia vida, pero les va limitando, se los va acortando. Y esto pasa en las familias también. Esto es cierto. Entonces, aquí el punto sería el pedirle, pedir la intervención del Señor para que, como padres, nos dirija en la formación de nuestros hijos. Así es. Y que también forme a nuestros hijos. Que nos dirija en la formación de nuestros hijos. Y que además forme a nuestros hijos. Que Dios tiene un plan también para ellos. son hijos prestados por parte de Dios para nosotros. Ese es todo un tema, doctor, porque ahora la formación y la educación de los hijos pareciera que la delegamos los papás a cualquiera, a la escuela o a la muchacha que los cuida, o al hermano, al abuelito, al primo, no sé, o al familiar o a alguien. y a las propias sociedades. Vemos como los gobiernos de los estados, por ejemplo, en caso de México, en este país, en este gobierno, se abrió de plano la enseñanza para los niños de cosas que antes los hubiéramos conducido con un poquito más de pulcritud en enseñanza inclusive de las cosas femeninas, masculinas, de la relación de cómo nacen los niños, etcétera. Antiguamente los llevábamos con una pulcritud mucho más cuidadosa, ¿verdad? Y buscábamos la manera de manejar una inocencia, entre comillas, ¿verdad? Que fuera más saludable. Actualmente también te enfrentas con los gobiernos que de pronto descaran las cosas y las están descarando terriblemente y así en cada país no van a decir que la sociedad americana es igual que la mexicana o la sociedad rusa es igual que la americana. Son sociedades diferentes. El Señor va permitiendo el libre desarrollo de todas estas circunstancias y con suavidad y ternura trata de guiar y de modular cada sociedad Dios no tiene prisa. Por eso conocemos la historia la vemos en retroceso la historia retrospectivamente y nos queda la idea de saber por dónde pasaron cada pueblo y no todos los pueblos pasaron por lo mismo antiguamente. doctor tenemos una llamada telefónica si como no si buenas tardes quien nos llama hola me habla Carla que tal Carlita como estás bien aquí ya me estoy volviendo cliente frecuente del programa ya te vamos a tu calendario ay por favor ahora que es diciembre si ahora que es diciembre a tus órdenes Carlita te escuchamos todos gracias mira la pregunta que tengo es con respecto precisamente a lo que están hablando de la familia yo quisiera que me comentaran o que me contestaran cuál sería la importancia que tiene el papel de la mujer en casa dentro de la sociedad actual lo digo más que nada porque ahorita se puede decir que está más de moda que la mujer trabaje a que se encuentre en casa entonces sí me gustaría que se resaltara mucho justamente el papel que tiene y la importancia que tiene el que la mujer de alguna manera permanezca en casa que no se le vea ni se le relegue por el hecho de estar en casa con los niños o bajo el cuidado de ellos sí como no con todo gusto mira Carlita en este momento la mujer que trabaja la mujer que se volvió más social la mujer que se formó hombro con hombro con el marido para trabajar para salir para salir a laborar no ha perdido sus quehaceres de rectora de la moral de la familia automáticamente la mujer sigue siendo rectora de la moral de los principios de los valores de las cosas su papel de educadora no lo ha perdido al contrario ahora debe tomarlo con mayor celo porque precisamente los hijos quedan más a disposición de influencias extrañas a la familia entonces el papel de la mujer se convierte en una doble asignación laboral para ayudar al esposo económicamente y familiarmente moral y espiritualmente para conducir su familia a los terrenos del amor de la una sociedad sana limpia verdad donde los hijos se realizan donde la madre da un testimonio de verdadera auxiliar y apoyo del marido la mujer fue dotada desde el punto de vista anatómico de una estructura cerebral que la convierte en ser más diplomática más atenta a los fenómenos de la casa y a todas las cosas el señor no hizo nada al aventón entonces la mujer fue dotada de una inteligencia que camina en ratitos en forma diferente no en cuanto al ejercicio de una profesión sino en cuanto al ejercicio de aspectos de valor de moralidad entonces el papel de la mujer se ve duplicado la mujer le queda más trabajo que antiguamente lo tenía antiguamente solamente le tenía las deberes de la casa preparar la comida lavar la ropa y eran quehaceres domésticos muy sencillos ahora no ahora la mujer le queda tomar decisiones trascendentes en relación a muchísimas cosas pero sobre todo pegar a la familia conducirla unida al amor de Dios ese es el papel actual de la mujer de hoy que trabaja que tiene una doble responsabilidad y una gran carga moral porque ella es la responsable en gran parte de hacer de su marido un hombre de fe y de sus hijos también doctor tal vez perdóname que cabría también destacar que el hombre también tiene un papel importante en la familia y aunque la pregunta de Carlita se debe dirigida a cuál debería de ser el papel de la mujer que pareciera que se está alejando mucho en este momento por los fenómenos socioeconómicos que viven las poblaciones hoy la mujer delega esa responsabilidad o no se ocupa como debería de ocuparse el principio está establecido como lo destaca doctor en la rectora de la moral la espiritualidad y la parte laboral de compañía de aportar a la casa pero no la relega de esta gran responsabilidad que tiene como madre y aunque el papel del padre es fundamental en la relación es de compañía el de la mujer si yo creo que a la mujer que la liberación femenina le brincaron las cosas de una manera diferente efectivamente está a la par socialmente el derecho al voto el derecho a muchas cosas pero al mismo tiempo contrajo una doble carga de trabajo como es ser conductora de su propia familia ser la organizadora la mujer tiene valores morales mucho más firmes en muchos sentidos en ocasiones que el varón entonces ahora el papel de la mujer se volvió pues múltiple tiene muchas connotaciones pero en todas ellas ella tiene la cabeza va a la delantera de los demás y obviamente el señor lo permite y lo permite de esa manera porque finalmente la mujer así lo quería cuando empezó la liberación femenina la mujer no pudo medir el alcance de lo que estaba haciendo no pudo medir los alcances actualmente hay mucha libertad mucha liberalidad femenina actualmente ya no se ve tan mal que una mujer tenga un amante que una mujer tenga un hijo fuera de la familia fuera de en fin se perdió muchos de los valores morales pero se adquirieron otros que necesariamente no pueden negarlos y es ser rectora de la familia entonces ¿cuál sería la guía? la guía es Dios la guía es la fe la guía es la palabra de Dios la guía es el amor de Dios socialmente la guía es las necesidades de la familia los requerimientos sociales que a la que una familia es sometida por los gastos por la escolaridad por la educación por todas las cosas pero hay otra que es más fuerte de mayor peso que es la vida espiritual esa es la guía perfecto le agradezco mucho la respuesta con todo gusto los felicito a todos y cada uno de ustedes gracias gracias Carlita igualmente doctor en este mismo sentido recuerdo que en alguna ocasión nos hacía énfasis en que la formación de los hijos debería de ser mayor la formación espiritual que las otras esferas de la formación siempre he insistido en eso yo siempre he insistido en que la formación espiritual debería ser mayor que la formación social pero los valores están están invertidos mejor dicho porque se invierten porque las sociedades compiten entre ellas y los valores como el económico juegan papeles fundamentales que modifican toda estructura familiar si la familia fuera más espiritual la unidad de la familia la homogeneidad de la familia sería mucho más precisa y entonces las familias anteriores se parecerían mucho a las posteriores y entonces habría una verdadera línea familiar de respeto y de cariño el problema es que no se da así porque la sociedad pesa mucho más con sus propios valores la economía sobre todo el conocimiento prepárate porque vas a competir tienes que ser el mejor en la escuela mira que no puedes perder el tiempo de esta manera y se le exige al hijo horas y horas de dedicación a la escolaridad al aprendizaje a a prepararse como un león para atacar en el mundo y en cambio ocasionalmente cada semana se le puede llevar a misa y es todo lo que se le da de vida espiritual cuando que la verdadera vida y la vida eterna es Dios y ahí no los preparamos si formamos un atajo de gente que se va al infierno la culpa está precisamente en que hemos desarrollado tanto los valores sociales que vemos que la gente está metida en las bolsas de valores en los valores del petróleo en la oscilación de las tasas de interés etcétera 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 todo esto ha afectado socialmente el valor espiritual de cada una de las cosas no que por ir al templo no vas a comer es que nunca le has dado a Dios la oportunidad de que realmente haga lo que hizo con Israel proporcionarle alimento proporcionarle todo de Dios puede venir todo pero no le queremos dar esa oportunidad a Dios no le queremos creer que Dios puede aportarnos todo entonces queremos preparar unos hijos que sean unos leones que salgan de la escuela a comerse las crudas de las universidades a competir a pelear y entonces obviamente socialmente vemos como hay las escalas sociales de pobres ricos casi media y así ha sido la sociedad de siempre porque los valores espirituales no se han utilizado nadie le ha creído a Dios que pudo mantener a Egipto a Israel después de la salida de Egipto en el desierto 40 años sin que trabajara sin que lavara la ropa sin que hiciera nada y nada se desgastó nada no le queremos creer al Señor por eso los valores espirituales están cerrados están truncos nadie quiere darles ese valor si no la verdad iríamos a misa cada diario comulgaríamos diario y dependeríamos más de Dios finalmente estaría asegurada la salvación adelante adelante es que nos encanta depender de nosotros mismos pensar que nosotros podemos solucionar absolutamente todo por nuestras fuerzas nuestra inteligencia nuestro conocimiento cuando todo eso proviene de Dios yo comentaba perdón doctor comentaba una parábola bueno un pasaje de la Biblia con el grupo de iniciación donde Jesucristo envía a sus discípulos a predicar el Evangelio y les dice no te lleves nada no te lleves absolutamente ni siquiera una túnica para que te cambies y yo les explicaba el por qué tienes que ir sin nada porque cuando tú estás sin nada tienes que depender absolutamente de Dios y cuando tú dependes de Dios nada te hace falta tienes todo y las comunidades a las que vas precisamente deben de responder al Señor exactamente con el beneficio espiritual que están recibiendo entonces las que te tienen que aportar lo que tú no llevas son las comunidades a donde vas a trabajar y que es lógico y es necesario una iglesia una iglesia no crece si los feligreses no aportan igual es el pasaje ese de la Biblia para los apóstoles verdad no lleves más que unas sandalias y sacúdelas si aquella sociedad no te acoge con el amor y la bendición aportándote lo que tú necesitas lo que tú requieras para qué quieres dejar bendición ahí sacude tus sandalias quítales toda bendición aquí en este pasaje queda sobreentendido que hay una bendición especial para las sociedades que te van a recibir y van a conocer del mensaje que les llevas cuando te dice el Señor sacude tus sandalias y sigue adelante te está diciendo ciérale la puerta a ese lugar no merece a Dios merece el mundo este papel no cumplido que está teniendo la sociedad en este momento doctor de las madres que no cumplen con este cometido trae una consecuencia no sé si compartan conmigo yo últimamente al estar en la calle veo muchas parejas de jovencitos tanto de hombres como de mujeres en pareja o sea de novios de niño con niño niña con niña y cada vez más frecuente así es el aumento de la drogadicción el aumento de los suicidios de jóvenes el aumento del alcoholismo el aumento de todas esas cosas es parte de una sociedad donde la mujer no ha cumplido no ha cumplido completamente correctamente con ese valor que por irse a trabajar ha dejado descuidado bueno pues es un momento importante para recapacitar y reencontrar el rumbo que nos pueda llevar a pues el papel fundamental que tiene la dama en la familia José Luis es cierto el señor nos hace únicos e irrepetibles a cada uno él así nos ama él no quiere competencia nosotros entre seres humanos no debemos o no debiéramos tratar de competir nunca ni por entrar al reino porque ese camino Dios nos los va dando como comentaba el doctor paulatinamente a cada uno nos va llevando no tenemos que competir en nada y por nada Cristo es el señor aceptemos no no entendamos una cosa tu predicador a veces recibes migajas de la gente migajas no lo que el señor marca que debes recibir en eso los protestantes nos llevan a la cabeza sus pastores son ricos si tú analizas a fondo la circunstancia que que sucede cuando tú le aceptas una migaja un alguien saca la mano a la bolsa y saca una moneda de cinco pesos y te la pone en la mano por tu predicación y tú se la aceptas tan barato vendes la bendición de Dios de tu Dios con eso puede la iglesia de Cristo crecer nosotros tenemos que crecer el cristianismo no ha crecido vean los años que lleva dos mil años de Jesucristo y los musulmanes nos llevan ventaja y muchos otros grupos nos llevan ventaja los chinos nos llevan ventaja en dos mil años de trabajo porque la gente da migajas no engrandece el reino de Dios y luego queremos que Dios nos nutra nos alimente nos sustente en todos los sentidos no es así no es posible y lo que pasa es que entendemos la palabra de Dios a nuestra conveniencia y nos olvidamos de cosas realmente importantes yo mencionaba al inicio del programa que el manual de vida está aquí enfrente de nosotros se llama Biblia ahí viene absolutamente todo para resolver nuestras vidas pero hay que aprender a discernir hay que juntarnos con gente que nos puede explicar lo que aquí viene porque en muchas ocasiones tomamos lo que nos conviene y lo que no me gusta lo desecho en Macabeos si no mal recuerdo habla de la parte del diezmo y nosotros que hacemos muchos católicos ni siquiera diezmamos lo adecuado o lo correcto en Malaquías muy claro en Malaquías perdón Malaquías metemos nuestra mano a la bolsa y dos tres moneditas que tenemos y eso es lo que consideramos nosotros diezmo y pues la realidad es que no es así nosotros debemos de diezmar el diez por ciento de toda ganancia o más o más si tienes el diez por ciento de nuestro tiempo cuánto tiempo le dedicas tú a las cosas de Dios hermano cuando vas a misa le estás dedicando una hora de toda la semana pues no estás cumpliendo ni un uno por ciento entonces hay que entender lo que es la palabra si nosotros le dedicamos el tiempo a Dios el tiempo necesario el tiempo suficiente veremos grandes cambios en nuestra vida porque a la hora que empezamos a depender de Dios él empieza a actuar de una manera libre es la primera pregunta que me hace ahorita el doctor Arias comentando esto las cosas sociales tienen todo el valor estamos enfocados en una carrera loca por la posesividad por tener si ahora los chamacos buscan tener de la manera más rápida y fácil muy light quieren hacerse ricos light rápido que les hemos enseñado una vida de trivialidad una vida donde no vale la gente vale el poseer que eso le estamos enseñando a la gente ahora si no importa el matar a alguien por tener algo si no el valor humano ya está por los suelos y de ahí viene todo el problema de las guerras es una lucha de poderes quiero 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 que no importa a quien te tengas que llevar prefiere la gente cerrar las iglesias quitar las cruces cerrar todas las instituciones porque así nada me maniata nada me limita porque de pronto la fe parece ser un freno a los planes descabellados de una sociedad que ha perdido todos los valores recuerdo una imagen que vi en facebook tipo caricatura donde se ve una barda de madera que dice los diez mandamientos y una persona dice los diez mandamientos nos quieren detener y se ve como se empieza a saltar la barda y en la siguiente imagen se ve que estaba protegiéndolo de un abismo entonces muchas veces así nos ocurre en la vida pensamos que son ataduras que nos ponen y que estas reglas no nos permiten vivir como uno quisiera todo placenteramente pero no al contrario te están protegiendo de que te vayas un abismo te están protegiendo de que caigas en lo más profundo esto viene desde muchísimos años atrás miles de años atrás porque surgieron las leyes porque hubo abogados porque tuvo necesidad de legislarse en todo el mundo con diferentes sistemas de administración pero hubo legislaciones porque la gente siempre hubo unos que quisieron ser más vivos que otros que no tuvieron ningún freno y atropellaron a los demás entonces tuvieron que legislarse para que alguien siquiera las sociedades pudieran defenderse de los más aborazados si la ley de dios hechos de la antigüedad desde siempre desde siempre la ley de dios todos la tomamos en alguna ocasión no la ley de dios nunca la han tomado como la como la prohibición o sea como una prohibición no 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 realmente la ley de dios es la forma que nos dicta el señor para hacer las formas de manera correcta pero la ley de dios también debiera ir de la mano aparejada con la dependencia de dios no dependemos de dios a mi me hacen hemodiálisis no me trabajan los riñones y me preguntó una psicóloga estaba yo en el hospital y que espera un milagro y si dios no le hace ese milagro de todos modos tengo a dios no esperaba mi respuesta la psicóloga deseaba que yo que yo me conformara con que no me voy a aliviar con que recibo tratamiento pero que entienda que pues debo estar resignado dije no discúlpeme yo si creo en dios yo si espero en dios usted dirá que soy un fanático que estoy loco pero estamos hablando de dos caminos distintos de dos formas de proceder diferentes usted me quiere consolar queriéndome ayudar a bien morir o a conformarme yo no estoy inconforme simplemente espero el milagro pero no estoy inconforme con lo que me está pasando espero un milagro de dios porque creo en dios hermosas virtudes teologales entonces aquí vamos esto es lo que pasó en la sociedad de david de lo que estamos leyendo los que quedaban con saúl pretendían mantenerse en el poder no perderlo y el poder de david crecía y aquí vemos los enfrentamientos las discusiones los pleitos entre la gente que restaba de saúl esto es lo que estamos hablando por eso es importante la historia de samuel continuamos la lectura doctor seguimos hermanitos en este libro segundo de samuel es increíble cuánto se nos fue el tiempo ya si vamos por 21 minutos hermanitos para el final de este programa y en este capítulo 3 libro segundo de samuel continuamos del versículo 12 abner negocia con david envió abner mensajeros para decir a david a quien pertenece el país haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte para traer a ti todo israel david respondió bien haré un pacto contigo solamente te pido una cosa no te presentes ante mí si no traes a mi cal hija de saúl cuando vengas a mi presencia envió david mensajeros a isboset hijo de saúl para decirle devuélveme a mi mujer mi cal que adquirí por siempre pucios de filisteos isboset mandó que se la quitaran a su marido paltiel hijo de la yis su marido partió con ella la seguía llorando detrás de ella hasta bajurín abner le dijo anda vuélvete y se volvió abner había hablado con los ancianos de israel diciendo desde siempre han estado buscando a david para rey de ustedes pues háganlo ahora que ya había dicho a david por mano de david mi siervo libraré a mi pueblo israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos abner habló igualmente a benjamín y marchó después a hebrón a comunicar a david lo que había parecido bien a los ojos de israel y a los ojos de toda la casa de benjamín palabra de dios te la vamos señor te la vamos señor no se si quieren tener una intervención o empiezo adelante doctor ok vemos que el caso de abner quiere negociar con david si está buscando afirmar su poder acaba de tener un programa con el hijo de saul y trata de negociar con david david dice ok voy a negociar contigo pero tráeme a mi esposa acuérdense que saul le había dado a micar como esposa a micar si y que luego le encargó que le llevara siempre pucios de incircuncisos que david los mató y se los llevó entonces se hizo acreedor a merecer a la hija de saul para casarse david con ella por eso le está diciendo tráeme de regreso a mi mujer que era la verdadera esposa porque fue su primera esposa es la verdadera esposa y está en manos de otra persona a la cual se la que fueron a quitar y se la regresan a david eso es interesante david negocia con amner pero siempre y cuando le dice tráeme lo que es mío y empiezo yo a recuperar todos los los daños que me causó la actitud de saul contra mí yo yo recupero mi mujer la acepta aún estando metida con otro la recibe porque es su verdadera mujer su primera mujer si no vuelvan a leer y verán entiéndanlo bien claro es muy importante leemos nuevamente doctor si ustedes lo necesitan lo creen pertinente si envió a amner mensajeros para decir a david a quien pertenece el país haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte para traer a ti todo israel david respondió bien haré un pacto contigo solamente te pido una cosa no te presentes ante mí si no traes a mi cal hija de saul cuando vengas a mi presencia envió david mensajeros a isboset hijo de saul para decirle devuélveme a mi mujer mi cal que adquirí por siempre pucios de filisteos isboset mandó que se la quitaran a su marido paltiel hijo de laigis su marido partió con ella la seguía llorando detrás de ella hasta bajurín abner le dijo anda vuélvete y se volvió abner había hablado con los ancianos de israel diciendo desde siempre han estado buscando a david para rey de ustedes pues háganlo ahora ya que ya ve ha dicho a david por mano de david mi siervo libraré a mi pueblo israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos abner habló igualmente a benjamín y marchó después a hebrón a comunicar a david lo que había parecido bien a los ojos de israel y a los ojos de toda la casa de benjamín palabra de dios es como empieza a crecer le están ofreciendo a david que se asocie que crezca su poder que crezca que logre controlar a las doce tribus de israel le empieza a ofrecer a abner pero david le pone como condición verdad que le lleve a su mujer así es que le habían arrebatado y que ya era mujer de otro hombre que venía el hombre atrás de ella atrás de ella llorando era hija de saúl si si mical pero era su mujer de la vida david la había ganado y la había ganado en buena lid cumplió con las condiciones que le impuso saúl y había ganado a mical por eso la pide a su mujer no vengas si no me traes yo te acepto en el trato que tú me haces yo te recibo a ti abner pero si me traes a mi esposa regresa y para eso tiene que quitársela al hermano de ella el hijo de saúl que estaba gobernando y con el que quería hacer negocios a mner vean que interesante que interesante no así es doctor además de aquí también volvemos a ver el nombre de los dos hijos de saúl bisbal y a este abner en donde pareciera que previo a la lectura había rispidez en su trato pero ahora pareciera que los dos están de acuerdo en ya entregar pareciera pareciera al menos David así lo condicionó pues continuamos leyendo hermanos libro segundo de Samuel capítulo 3 versículo 20 llegó abner a donde David en hebrón con 20 hombres y David ofreció un banquete a abner y a los hombres que lo acompañaban abner dijo a David voy a levantarme e iré a reunir todo Israel junto a mi señor el rey harán un pacto contigo y reinarás conforme a tus deseos despidió David a abner que se fue en paz palabra de Dios te lo agradecemos vamos señor ya quieren que continúe si pero ya empieza otro subtítulo doctor es lo mismo que estábamos diciendo es lo mismo negocia con abner lo único que hace es negociar con abner y abner se retira ya es nada más el fin de la negociación abner quiere entregarle toda la autoridad todo el poder a David y quiere quedar bien parado por supuesto todo el ser humano cuando negocia negocia buscando una conveniencia propia también es la comisión doctor nada más es la comisión el porcentaje el porcentaje el diezmo como le llaman del 5% el diezmo que estábamos hablando si no ese no es el diezmo el diezmo es para Dios el diezmo es dinero de Dios si pero acá políticamente así se le conoce la mochada es la mochada el diezmo el diezmo también el diezmo de 5% así es pues continuamos doctor asesinato de abner versículo 22 libro segundo de Samuel capítulo 3 vinieron vinieron los veteranos de David con Jacob de hacer una incursión trayendo un gran botín no estaba ya Abner con David en Hebrón pues David lo había despedido y él había marchado en paz llegaron pues Joab y todo el ejército que lo acompañaba y se hizo saber a Joab Abner hijo de Ner ha venido donde el rey que lo ha despedido y él se ha ido en paz entró Joab donde el rey y dijo ¿qué has hecho? Abner ha venido a ti ¿por qué lo has dejado marcharse? no sabes que Abner hijo de Ner ha venido para engañarte para enterarse de tus ideas y venidas a saber todo lo que haces salió Joab de donde David y envió mensajeros tras de Abner que lo hicieron volver desde la cisterna de Sirá sin saberlo David volvió Abner a Hebrón y lo tomó aparte Joab en la misma puerta como para hablarle en secreto y lo hirió en el vientre allí mismo y lo mató por la sangre de su hermano Asael lo supo David inmediatamente y dijo limpio estoy yo y mi reino ante Yahvé para siempre de la sangre de Abner hijo de Ner caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre ni leproso ni quien ande con cachaba ni quien muera a espada ni quien carezca de pan Joab y su hermano Abizahí asesinaron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón y dijo David a Joab y a todo el ejército que lo acompañaba rasguen sus vestidos ciñanse los sacos y lloren por Abner el rey David iba detrás de las andas sepultaron a Abner en Hebrón el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner y también lloró todo el pueblo palabra de Dios esto que esto que nos dice se me hace súper interesante porque David seguía siendo fiel a su palabra él estaba negociando con Abner y no tenía por qué haber muerto de esta manera y traicionarlo de esa forma así es pero aparte ya empieza a tener profecía poder en su palabra David y manda una maldición en contra de los descendientes de los descendientes es cierto ¿qué más? me llama mucho la atención como Dios es propicio para David allanándole el camino como se llama con la muerte de este muchacho como realmente cuando nosotros empezamos a poner las cosas en manos de Dios aunque no salgan las cosas como nosotros lo hemos pensado Dios se encarga de hacer que todo sea correcto es lo que más me llama la atención de no y la moral de David es muy clara muy precisa muy le molesta había hecho un pacto con Abner y le molesta la actitud del otro que lo mata y lo mata de una manera haciéndole creer que David lo había citado puso el nombre de David claro que David había dado su palabra entonces vemos como David se mantiene fiel a la palabra de Dios la fidelidad de David a la palabra de Dios es importante y a su propia palabra que de alguna manera nuestra palabra debiera ser siempre la palabra de Dios si nosotros habláramos siempre de acuerdo a la palabra de Dios seríamos estupendos amigos estupendos hermanos estupendos compañeros estupendos creyentes seríamos estupendos todo pero nunca hablamos de acuerdo a la palabra de Dios aun cuando nos saludamos y aunque nos digamos creyentes y cristianos nos guardamos algo no lo damos no nos abrimos como hijos de Dios no acabamos de querer tenemos que estarnos cuidando de lo que piensa el otro de nosotros si me explico si aun como cristianos aun como creyentes tienes que cuidarte de lo que hablas porque si no tienes miedo al juicio del otro tienes que cuidarte de lo que haces de lo que dices tienes que cuidarte pero porque no somos hermanos en Cristo porque no podemos hablar con la palabra de Dios es lo que está haciendo David en este momento por eso hace duelo y se desgarra las ropas y hace todo eso porque no si esto duele esto desgarra ofende a Dios nosotros nosotros no sabemos ser tan tan auténticamente cristianos nos tenemos que cuidar uno del otro nos andamos cuidando hasta de lo que decimos David David ordena exequias de dolor de fúnebres de llanto de pena con Dios hizo un negocio una negociación le quebraron su palabra le quebraron su pacto le quebraron todo Joab entonces David está molesto porque los hijos de Dios también tenemos que emplear la palabra de Dios en todo lo que hagamos en todo lo que nos comportemos y nos conduzcamos no importa que yo sea médico no importa que tú seas lo que seas mi palabra para ti es de mi hermano y David empleando la palabra de Dios había hecho un pacto con con Abner y empleando la palabra de Dios está molesto junto con él y manda esta maldición a toda la descendencia de Joab así es así es verdad que no nos alcanzamos a ver como hermanos completos así es doctor siempre llevamos la ventaja llevamos la crítica llevamos esto llevamos lo otro y es lo que a David le molesta y por eso se desgaran las ropas y ordena que todo el mundo haga duelo y aquí doctor en este caso donde vemos también el pensamiento y la acción de David su declaración esta maldición donde empieza a decir en el versículo 29 caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre ni leproso ni quien ande con cachava ni quien muera a espada ni quien carezca de pan esto es una este maldición tremenda maldición esto es una maldición pero este es por venganza en el caso de David doctor es por dolor es por justicia es por todo por todo es porque se salieron del pacto marcado por Dios él hace una maldición no haya como castigar la falta entonces la forma de castigarla es con esa maldición ya probablemente no sepamos como pensó David en ese tiempo todavía era la gente muy violenta todavía no existía el cristianismo pero David fue muy claro me dejaron en entedicho con todo esto que yo le prometí y lo hice en nombre de Dios caiga maldición ahora no sabemos si el Señor va a cumplir con esa maldición David lo está maldiciendo no sabemos si el Señor está de acuerdo con esa maldición probablemente más adelante no lo diga la palabra pues si que les está pareciendo el tema ya se acabó el tiempo pues si estamos tres minutos doctor hermanitos para el final de este programa si ya estamos finalizando el programa ya dos dos minutos bien que les está pareciendo el programa creo que le contestamos bien a Carlita o no le contestamos bien a Carlita así es doctor y creo que estamos entendiendo perfectamente bien cada día mejor cada uno de nosotros que es ser un buen cristiano que es ser verdaderamente vernos como hermanos así es tú me cuidarías a mí como cuidarías alguien de tu sangre por supuesto esto es lo que Dios quiere de nosotros que nos veamos como verdaderos hermanos como de nuestra propia sangre así es doctor que no te atrevas a hacerle un daño a no ser que te atrevas a hacerle un daño a alguien de tu propia sangre que cuando alguien trate de hacerle daño a alguien de tu propia sangre saltes y respingues y digas no oye con un hijo de Dios no te puedes meter es mi hermano es mi hermano así es que tremendo ¿no? muy fuerte y entonces no nos faltaría nada dependeríamos de Dios y lo tendríamos todo no nos más recursos económicos tendríamos salud tendríamos bendición bendición tendríamos vida eterna amén 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 pues muchachos antes que se nos acabe el tiempo un último pensamiento creo que hoy hablamos de cosas fuertes trascendentes un último pensamiento de cada uno de nosotros pues si hermanos aprendamos a amar y a cuidarnos como verdaderos hijos de Dios hermanos en Cristo hermanos espirituales y hermanos de sangre doctor tenemos también una cena del Señor en este mes el día 18 18 va a ser en un poblado cercano a Zumpango se están dando los detalles pero pues hermanitos los invitamos para que separen esta tarde noche del día 18 de diciembre donde viernes tendremos nuestra última cena en este año la última cena como actividad también la última actividad de este año que sería una bonita velada de la cena del Señor doctor es cierto que bueno que nos haces el favor de recordarlo Luis porque efectivamente en esta cena del Señor haremos honor a quien honor merece aquí es nuestro Dios y bendeciremos y festejaremos como festejaba Israel con una cena del Señor como la cena de Jesús festejaremos no como una cena de los cristianos no nada que se parezca hecho es algo diferente pues los invitamos a poder vivir este bonito evento que dos semanas todavía se realizará el próximo 18 de diciembre y pues si están interesados poder llamar aquí o acudir con nosotros a nuestra comunidad estamos martes miércoles el día de hoy en oración por enfermos a partir de las 7 de la noche himno nacional 235 Colonia Ticomán al norte de la ciudad Dios los bendiga a todos hermanos un último pensamiento mi querido Popeye pues nada más mis queridos hermanos recordarles y hacer este énfasis Cristo es el Señor y es precisamente al Espíritu Santo que le pedimos que prepare nuestros corazones para recibirlos reciban toda la bendición de parte del cielo hasta la próxima que Dios los bendiga un pensamiento memo si doctor pues un simple dicho hermanos que dice por ahí ama y olvida una de las reglas de San Agustín ama y haz lo que quieras en el amor todo es posible y todo es bueno gloria a Dios Dios los bendiga por último mis hermanos una oración final padre te pedimos por todos los enfermos por los que les duelen los huesos los que les duelen las piernas los brazos la columna te pedimos por todos los enfermos derrama rica bendición en vísperas de que recordemos en este adviento tu nacimiento señor Jesús te pedimos la salud de cada una de las personas que nos están escuchando de esa gente incrédula como aquella del coágulo que dice que no se le quitó que ella entienda y reciba con todo tu amor señor como tú es tu generosidad su salud para que vea que tú la amas y así por cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan y por cada uno de nuestros hermanos de comunidad que venga la salud para cada uno de nosotros esperamos en ti señor no esperamos en los demás ni queremos palabras de consuelo queremos solo de ti tu amor y la dicha de saber que somos tuyos por Jesucristo nuestro señor amén mis amigos estamos al aire una vez más con el programa reinando con Cristo escucha al doctor Gustavo Yaujer en reinando con Cristo Jesús quiere que aprendas a amar y seas hijo de Dios es una afirmación llena de contenido espiritual enriquece tu alma y tu espíritu en reinando con Cristo un reencuentro jueves de 12 del día a 2 de la tarde unión con Jesús por Mundo Católico construyendo la civilización del amor y entaremos en materia de los consuelos de nuestro señor Jesucristo